Bien, seguimos en Mocoyope y el día de mañana se estará realizando la reunión para poder ya conformar la JAR, requisito indispensable para poder agilizar el expediente técnico de este proyecto que lleva ya muchos años sin concretizarse. No, el día de mañana se debe estar llevando la reunión para la conformación de la JAR, ¿no? Vamos a recoger información por parte del señor Aníbal Bautista para conocer más al respecto. Nos ubicamos en Mocoyope con el secretario del Comité de Gestión, Aníbal Bautista, para que nos pueda informar cómo va esas gestiones para poder ya dar luces y decir pues que el proyecto sí o sí es una realidad. Sí, buen día, gracias por venir hasta este anexo. Como usted puede ver, ya estamos aquí comenzando ya nuevamente a retomar este proyecto que muchos años ha estado olvidado, como por las autoridades, ¿no? Año tras año pues han venido falta, no ha habido la falta, sí, no ha habido voluntad política de realizar algo por el anexo Mocoyope, ¿no? Pero a raíz ya de esta nueva gestión que se coordinó, vino acá el arquitecto a enseñarnos todo lo que había, hasta dónde estaba el proyecto. Fuimos a una reunión la semana pasada a Chocope donde se nos informó que hasta qué punto está el proyecto, ¿no? Ha estado abandonado, pero bueno, se nos dijo que en 15 días iba a estar ya nuevamente actualizado, ¿no? Y la sugerencia era de realizar nosotros y conformar una JAS, lo cual hicimos una reunión el día sábado pasado donde se le invitó a la población para darles los alcances e informes de este proyecto. Y se ha quedado el compromiso que para este día miércoles a las 4 de la tarde ya se va a conformar la JAS. Se le ha hecho la invitación respectiva al arquitecto de la Municipalidad de Chocope, quien va a venir con una socióloga y también va a estar presente el alcalde. ¿Una hora dejando un día tienen el servicio del agua? Sí, mira, acá hay una hora, nos dan de 6 y media a 7 y media a la población de acá de Mocoyope. Al día siguiente nuevamente va al sector de las Quintanas, otra hora más y así intercalado, ya que no abastece el pozo, pues, ¿no? Y las tuberías también están en mal estado, ya tienen más de 45, 50 años. Bueno, de cada candidato que viene, eso es lo que dicen, ¿no? Dicen acá su caballito de batalla de todos los... Pero al menos creo que ahora hay la voluntad política de hacer algo por este anexo, como usted puede ver. Es un pueblito pequeñito, cerca de la Panamericana, que no tiene los servicios básicos necesarios. No tenemos pistas, no tenemos veredas, está olvidado prácticamente, ¿no? Por muchos años, pero esperemos que esto cambie, cambie con la nueva gestión y los que vengan. Y la gente que tome mayor empeño de acá, la población que apoya. Bien, la problemática es álgida, vemos que tienen solo una hora del servicio del agua. Sí, miren, acá la población cuenta con una hora de agua, servicio de suministro viene de seis y media, siete y media. Ya que el pozo no abastece, el reservorio no abastece, ya tiene muchos años esto de construido. Si bien es cierto, se le da uno que otro mantenimiento, pero no lo necesario, ¿no? No, ni siquiera el agua es clorada, todavía tomamos una agua no apta quizás para el contumo, porque se hizo hace como cuatro años, se ha hecho un análisis del agua y tenía muchos materiales pesados y otros elementos no adecuados para el consumo humano, ¿no? ¿Había un reclado, había un descubrio de la facultad? En cuanto al proyecto, sí, sí, porque todo el tiempo han venido a ofrecernos este proyecto, pero no se ha hecho, ¿no? Por uno u otro motivo, la población también ha crecido bastante, la población de Mocoyote, y quizás eso ha sido también un inconveniente. La empresa no también daba la viabilidad para la expropiación del pozo, y todo eso ha conllevado que esté años tras años olvidado, ¿no? Pero como usted también dice, es la voluntad política para hacer algo y poner el empeño y poner todas las fuerzas en que este proyecto salga. En primer lugar, para la viabilidad del agua, vamos a convocar la reunión, bueno, nuevamente digo, el día miércoles, hacia mañana, a las cuatro de la tarde, en la Losa Deportiva, donde están todos los invitados, toda la población de Mocoyote, que se acerque, porque es parte de nuestro día a día, y es para nuestro bienestar, y vamos a estar acompañados también de la autoridad, ¿no? ¿La población de la JAS es el requisito? Es un requisito ahora primordial para manejar todo este proceso del agua, ¿no? La JAS se va a encargar ya de todo, si hubiese algún inconveniente, si hubiese algo, y se coordina directamente ya con la municipalidad, inclusive con el gobierno regional o la provincial, ¿no? Eso es bueno porque no se ha hecho. Hubo hace años una, pero solamente así de papel nada más, no ha sido activada nada, a pesar que los vecinos quisieron trabajar, pero no se les dio viabilidad, ¿no? Pero al parecer esta vez sí, y ya nos han dicho que es un requisito indispensable para la actualización del proyecto. Debemos tener sí o sí esta JAS. Muy bien, ¿el avance del expediente? Bueno, este avance, cada autoridad que ha venido nos ha dicho ya está, no está, hemos ingresado a tal lugar, hemos llegado acá, que el financiamiento para esto, para esto, hasta lo último que nos dijeron era que había ya ingresado y faltaba solamente presupuesto. El 2015 ha sido una actualización, el 2019 la última actualización que se le ha dado al proyecto. Como digo, quizás por los entrampamientos que ha habido ya mencionados, la población ha crecido, ustedes se dan cuenta, ¿no? Pero Mocoyepe sigue siendo el mismo. Entonces esperemos que esto nos han dado 15 días para la actualización y con la conformación de la JAS creo que va a ir por buen camino este proyecto, ¿no?